Bienvenidos a Descubriendo la Intergencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de Aprendizaje por Refuerzo Una vez que ya hemos visto una serie de vídeos, tres vídeos en concreto con lo que es toda la introducción a la parte del aprendizaje dentro del mundo de la Intergencia Artificial el Machine Learning que se le suele llamar en inglés bueno pues tenía que elegir con qué algoritmo íbamos a empezar ¿De acuerdo? Como hasta ahora dentro del canal hemos visto tres enfoques hemos visto el enfoque de grafos, hemos visto el enfoque probabilístico para toda la incertidumbre y el enfoque de la lógica pues me he planteado empezar a seguir estos enfoques empezar por los algoritmos de estos enfoques y luego ya como dije en el primer vídeo sobre aprendizaje pues lo ampliaremos a otros enfoques nuevos que aparecen dentro de lo que es el aprendizaje como son lo que yo llamo el enfoque geométrico ¿vale? que se basa en las distancias de los puntos y demás y bueno por último las redes neuronales ¿de acuerdo? que es el enfoque conexionista por así decirlo entonces dentro de los enfoques que hemos visto hasta ahora como digo bueno pues como el último que hemos estado viendo son los procesos de decisión de Markov y bueno pues prácticamente los procesos de decisión de Markov son la base para lo que es el aprendizaje por refuerzo pues he decidido pues empezar por ahí ¿de acuerdo? luego pues como también estuvimos viendo lo que era el tema probabilístico lo que eran los modelos ocultos de Markov pues posiblemente sigamos con redes bayesianas y por último recuperemos la lógica ya por fin para darle una finalización a ese enfoque con dos o tres algoritmos lógicos que veremos ¿de acuerdo? una vez visto eso pues lo que haremos será ver otros tipos de enfoque de aprendizaje y de esa forma bueno pues estos enfoques quedarán cerrados bien no me enrollo más centrándonos ya en lo que es el aprendizaje por refuerzo deciros que tradicionalmente el aprendizaje por refuerzo se ha asociado a lo que es el enfoque de grafos porque los grafos nos han llevado a los procesos de decisión de Markov y a partir de ahí nos van a llevar hasta lo que sería el reinforcement learning en inglés ¿vale? o RL que se le suele llamar de forma vibrada RL pues no están diciendo todo el tiempo aprendizaje por refuerzo ¿de acuerdo? bueno pues nos llevan hasta aquí porque básicamente van a ser una ampliación ¿de acuerdo? están basados como digo en los procesos de decisión de Markov y ¿cuál es una peculiaridad? bueno pues hasta ahora nosotros hemos dado por hecho que conocíamos dos cosas ¿vale? que conocíamos el modelo de transición es decir cuando nosotros estábamos en un estado ¿qué probabilidades había de que ejecutando cierta acción llegásemos a otro estado? es decir conocíamos esas tablas de probabilidad decíamos ¿de dónde sale? bueno pues comentábamos que ya lo veríamos más adelante ¿de acuerdo? pero si las tenemos entonces podemos aplicar el proceso de decisión de Markov pero si no las tenemos no los podíamos aplicar ¿de acuerdo? otra cosa que dábamos por hecho que sabíamos eran las recompensas ¿de acuerdo? ya sean recompensas en estados o recompensas asociadas a una acción ¿vale? estando en un estado aplicando una acción obteníamos una... bueno llegábamos a un nuevo estado y obteníamos una recompensa ¿de acuerdo? entonces dábamos por hecho que estas dos cosas las sabíamos y como las sabíamos pues podíamos aplicar los procesos de decisión de Markov ¿qué pasa cuando no las sabemos? ¿vale? pues cuando no las sabemos tenemos que aplicar lo que se conoce como aprendizaje por refuerzo vamos a seguir conociendo en principio los estados y las acciones que podemos llevar a cabo ¿de acuerdo? si no conociéramos los estados o no conociéramos las acciones pues tendríamos que ir probando también o sea tendríamos que ir descubriéndolas ¿de acuerdo? pero en principio vamos a suponer que lo sabemos por simplificar las cosas y ya si eso más adelante veremos como se puede tratar con estos temas pero básicamente es lo mismo que tratar con estos dos es decir lo que vamos a hacer es probar y probar y probar ¿de acuerdo? para ver bueno pues que estados existen y que acciones posibles existen ¿de acuerdo? ¿qué es lo que vamos a buscar? pues como siempre vamos a buscar una política una política, perdón posiblemente lo que vamos a obtener es una política y lo que nos interesará es bueno que esa política sea óptima entonces no solamente vamos a buscar una política sino que además sea óptima ¿de acuerdo? pero bueno básicamente como siempre cuando tenía un modelo de decisión de Markov perdón los procesos de decisión de Markov bueno pues lo que buscábamos es una política aquí seguiríamos buscando esa política ¿de acuerdo? recordar que las políticas se simbolizaban con la letra pi ¿de acuerdo? pi minúscula en este caso porque está asociado a un estado pero si fuese una política en general pues era una pi mayúscula y si era óptima tenía una estrella ¿de acuerdo? recordar un poco de los vídeos que estuvimos viendo hace algunas semanas entonces bueno pues vamos a ir poco a poco adentrándonos en este mundo del aprendizaje por refuerzo en este vídeo lo que vamos a ver es toda una introducción a este mundo y en los siguientes tres vídeos en principio creo que van a ser tres vamos a ver tres tipos de aprendizaje por refuerzo ya más en detalle que bueno pues hoy básicamente vamos a hablar de ellos y nos vamos a introducir en ellos para que seas de esa forma más fácil ¿de acuerdo? hay que tener muy claro qué es lo que hace cada uno de estos algoritmos es decir qué diferencias hay en realidad entre lo que son los procesos de decisión de Markov y el aprendizaje por refuerzo tener en cuenta que bueno acabo de decir que la diferencia básica es que se desconocen como digo los modelos de transiciones y recompensas ¿de acuerdo? pero yendo un poco más allá adentrándonos más un poco en este tipo de diferencias hay que tener en cuenta que básicamente los procesos de decisión de Markov son procesos por así decirlo mentales ¿qué quiere decir con esto? pues que básicamente lo que hacen los procesos de decisión de Markov es que cuando nosotros ya tenemos la información lo que vamos a hacer con esa información es hacer simulaciones es decir es como si la gente lo que hiciera fuera pensar ¿de acuerdo? pensar según la información que tiene en cuál es la política más óptima cuáles son las mejores acciones que puede llevar a cabo o secuencia de acciones que puede llegar a cabo para obtener el mayor beneficio la mayor recompensa la mayor utilidad ¿de acuerdo? entonces los procesos de decisión de Markov básicamente es un proceso offline que se llama es decir es un proceso que no realiza ninguna acción real lo único que hace es pensar como digo hacer simulaciones y una vez que ya tiene clara cuál es la mejor política pues la lleva a cabo ¿de acuerdo? esto se parecía mucho a lo que nosotros hacíamos cuando hacíamos búsquedas bueno al principio estuvimos viendo búsqueda no informada luego búsqueda informada y demás pero básicamente decíamos que todas esas búsquedas hacían lo mismo es decir lo que hacían era pensar sobre una sobre una secuencia de acciones y una vez que la tenía pues las ejecutaba la única diferencia es que en este caso vamos a tener probabilidades es decir las acciones no son deterministas ¿de acuerdo? entonces nosotros cada vez que ejecutamos una acción en un estado no siempre llegábamos al mismo estado resultado entonces esa era la gran diferencia pero básicamente era muy similar en cuanto a las búsquedas en cuanto a que era algo que se hacía de forma offline es decir la gente se paraba a pensar pensaba sobre la política óptima y la ejecutaba ¿de acuerdo? en cambio luego teníamos también recordar los primeros vídeos de este enfoque de búsquedas teníamos lo que se llamaba búsqueda online lo que hacía era en cada estado la gente pensaba en cuál era la mejor acción a llevar a cabo en ese estado una vez que la había calculado la ejecutaba y volvía otra vez a pensar en cuál era la siguiente acción que debería de llevar a cabo ¿de acuerdo? pero cada acción que era pensada era ejecutada esto tenía una desventaja de que había acciones que no se podían deshacer ¿de acuerdo? entonces hay que tener en cuenta que el aprendizaje por refuerzo es un aprendizaje o sea, perdón es un proceso de tipo online es decir aquí lo que vamos a hacer es que como no se conoce el modelo de transiciones y recompensas lo que vamos a hacer es obtenerlo a base de experimentar de actuar ¿de acuerdo? para obtener esa política vamos a tener que actuar y hay que tener en cuenta que hay veces que hay acciones que no son que no se pueden deshacer entonces la única forma de obtener todo este modelo de transiciones y recompensas es hacer muchísimo o sea, es decir ejecutar a la gente hacer muchas, muchas, muchas veces pues lo que tenga la tarea que tenga que hacer es decir el aprendizaje no se aprende simplemente con una única secuencia de acciones es decir nosotros estamos ponemos a nuestra gente en su estado inicial ejecuta una serie de acciones obtiene una serie de recompensas llega al final y ya está sino que vamos a tener que volver otra vez a la gente a nuestro estado inicial volver a repetir esta vez a lo mejor las acciones obtienen resultados diferentes y va a obtener una recompensa diferente a base de repetir y repetir y repetir y repetir vamos a poder obtener una serie de experiencias que nos va a permitir ir como quien dice bueno pues vislumbrando aproximando ese modelo de transiciones y ese modelo de recompensas ¿de acuerdo? entonces aquí la gente va a tener que actuar como digo para obtener esa película perdón esa política película película tengo que montar la cabeza esa política ¿de acuerdo? y como digo se basa en hacer pruebas no en hacer simulaciones sino en hacer pruebas entonces como digo otro aspecto importante de diferencia entre lo que es el aprendizaje por refuerzo y los procesos de decisión de Markov es que los procesos de decisión de Markov se parecen más a lo que sería la búsqueda offline es decir la búsqueda de toda la vida la que hemos visto muchísimo en libros y lo que es el aprendizaje por refuerzo se basa más en lo que sería la búsqueda online es decir en actuar en actuar y ver cuáles son los resultados y demás entonces bueno pues por eso en su día estuvimos viendo lo que era la búsqueda online qué peculiaridades tenía qué cosas tenía y la diferencia entre aquella y esta pues es la misma que había entre los procesos de decisión de Markov y las búsquedas tradicionales y es que aquí vamos a tener que las acciones muchas veces no son deterministas ¿de acuerdo? en su día estuvimos viendo búsqueda online y tampoco entré demasiado en ello precisamente porque realmente donde va a ser interesante es aquí en el aprendizaje por refuerzo y bueno pues si queréis echar un vistazo pues podéis echar un vistazo a aquellos o sea si queréis refrescar a la memoria pues podéis echar un vistazo a aquellos vídeos y ya sabéis pues un poco quería dejar esto claro para que bueno pues por lo menos entendáis bien en dónde estamos ¿de acuerdo? antes de empezar sí que hay una serie de cosas de conceptos que tienen mucho que ver con el aprendizaje por refuerzo por eso no las puse en los vídeos iniciales de lo que era la introducción al aprendizaje y los he dejado para bueno pues cuando empezásemos por el aprendizaje por refuerzo son poquitos conceptos y creo que muchos de ellos se entienden perfectamente pero bueno por dejarlo claro entonces vamos a ir rápido para no liarnos mucho porque esto tampoco yo creo que después de todos los vídeos que hemos visto creo que se entienden bastante bien pero un concepto bueno un concepto muy importante es la diferencia entre exploración y explotación y tener cuidado porque espero que se vea bien porque la diferencia entre una palabra y otra es solamente una letra ¿de acuerdo? y entonces hay veces que si no se ve bien el vídeo espero que se entienda bastante bien ¿vale? de lo que estamos hablando exploración básicamente es probar nuevas acciones para aprender cosas nuevas básicamente es lo que hacemos ¿vale? explotación es usar lo que ya se ha aprendido pues para llevar a cabo acciones se supone que ya lo que hemos aprendido bueno pues nos ha dado la política óptima cuál es la secuencia de acciones óptimas para llevar a cabo y lo que hacemos es que cuando usamos eso usamos lo aprendido se le llama explotación del aprendido ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a tener siempre que tener en cuenta que vamos a tener que de alguna forma se va a decir equilibrar ambas acciones es decir por un lado la gente tiene que ir explotando lo que ya conoce ¿vale? porque para eso lo va aprendiendo y supuestamente lo va aprendiendo lo mejor que se puede llevar a cabo entonces lo va usando pero al mismo tiempo tiene que seguir explorando de vez en cuando acciones nuevas para ver si de esa forma encuentra formas mejores de realizar bueno de realizar esa tarea o mejor dicho tener mejores recompensas mejor utilidad etcétera etcétera ¿vale? entonces eso lo hacemos también nosotros un poco en nuestra vida diaria muchas veces nosotros tenemos una rutina porque esa rutina la hemos bueno pues lo aprendido lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo pero de vez en cuando siempre pues pensamos sobre bueno pues si yo hago esto o si en vez de hacerlo así lo hago así a lo mejor consigo mejores resultados entonces hay veces que también bueno pues lo que hacemos es probar cosas nuevas ¿de acuerdo? también hay veces que lo que hacemos es buscar información de otras personas que hayan hecho esas tareas a ver si ellos lo hacen de una forma mejor ¿de acuerdo? eso también se ve un poco de exploración entonces hay que tener en cuenta que en los algoritmos de aprendizaje perdón aprendizaje por refuerzo vamos a tener que tener un equilibrio entre ambas cosas porque ni podemos estar siempre explorando ¿de acuerdo? ni podemos estar siempre explotando lo que ya sabemos por otro lado recordaros que la palabra muestreo que lo hemos visto mucho en el enfoque de probabilidad es aproximar probabilidades mediante ejemplos ¿vale? nosotros lo que tenemos son ejemplos y en base de esos ejemplos mediante por ejemplo técnicas como la la frecuencia relativa que era bueno cuántos ejemplos ajustan a lo que yo estoy buscando del total de ejemplos ¿vale? entonces el número de ejemplos de lo que yo estoy buscando dividido por el número total de ejemplos y eso nos daba una frecuencia relativa y eso pues era una especie de aproximación ¿de acuerdo? a la verdadera probabilidad ya decíamos que en el límite recordad que decíamos en el límite en el infinito ¿de acuerdo? sería si lo repetimos muchísimas veces hasta el infinito pues obtendríamos la verdadera probabilidad pero bueno una forma de aproximarlo era de esta forma entonces cada vez que hablemos y digamos muestreo que lo tengáis muy claro ¿vale? si no lo recordáis de vídeos anteriores pues aquí lo pongo ¿vale? aproximar probabilidades mediante ejemplos ¿de acuerdo? luego hay que tener en cuenta otro concepto que suele hablar mucho de él cuando estamos en el mundo del aprendizaje por refuerzo que es el lamento el lamento es bueno pues son aquellas acciones en un momento dado que cuando las ejecutamos ¿vale? pues obtenemos una recompensa negativa por así decirlo ¿vale? entonces nos lamentamos de haber ejecutado esa acción pero esa lamentación ese lamento realmente nos ayuda a aprender ¿de acuerdo? entonces hay que tener muy claro que después bueno después de haber hecho muchos estudios se ha visto que el lamento es algo que se produce o sea decir incluso cuando se aprende de forma racional es decir mucha gente cree que cometer errores es bueno pues porque no eres suficientemente inteligente porque no bueno pues porque somos humanos no es decir los últimos estudios que ha habido en este campo del aprendizaje nos dice que precisamente se producen errores ¿vale? incluso cuando que estamos aprendiendo de forma racional ¿de acuerdo? y que es algo necesario entonces hay que quitarse ese concepto de encima es decir el hecho de que nuestros agentes cometan errores no significa que nuestros agentes están teniendo un mal desempeño sino que hay veces que eso es necesario para que al final al final obtengan bueno pues esa política óptima ¿de acuerdo? y que esos errores se van a producir incluso aunque diseñemos el agente más racional ¿de acuerdo? del mundo porque tener en cuenta que como hay acciones que en un momento dado que sus resultados no son deterministas es decir que a lo mejor nosotros obtenemos la política óptima pero de vez en cuando a lo mejor sin querer pues nuestra gente comete un fallo ¿de acuerdo? le patina una rueda cualquier cosa por ejemplo si es un robot bueno pues hay que tener en cuenta que eso son cosas que no dependen muchas veces de él y que bueno pues a pesar de estar actuando de forma racional pues comete esos errores entonces por lo menos esta palabra la vais a ver a veces bueno pues en los documentos en los vídeos que veáis sobre temas de aprendizaje por refuerzo entonces que tengáis claro que cuando hablan de lamento básicamente se refieren a eso a que son los errores que se producen durante el aprendizaje pero que no se refiere a que bueno pues sea algo malo por así decirlo sino que en definitiva aunque actuemos de forma racional se van a producir por último aunque no es una definición como tal pero quería incluirla bueno pues en algún sitio y he decidido incluirla aquí está el tema de la dificultad ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que hasta ahora nosotros cuando trabajábamos con algoritmos tradicionales hasta los procesos de decisión de Markov lo importante donde estaba el mayor peso en cuanto a consumo de tiempo de recursos de espacio y demás era en el tema del algoritmo nosotros teníamos una serie de bueno pues de algoritmos y lo que intentábamos era ir mejorando esos algoritmos para que ese bueno pues tiempo y espacio ocupado fuese el menor posible ¿de acuerdo? entonces el mayor como digo el mayor peso estaba en sí en el algoritmo aquí como he dicho precisamente en el vídeo anterior cuando estuvimos hablando del tema del aprendizaje y del entrenamiento donde va a estar el mayor tiempo por así decirlo el mayor consumo de recursos es en la parte de entrenamiento ¿de acuerdo? tener en cuenta que cuando nosotros tenemos toda la información bueno pues lo que tenemos que hacer es crear un algoritmo que sea lo más óptimo posible para obtener a partir de esa información la política óptima aquí realmente eso no va a importar tanto en el sentido de que eso sí nos va a llevar tiempo y demás pero nos va a llevar muchísimo más tiempo y muchísimo más consumo de recursos de todo tipo la parte de entrenar ¿de acuerdo? de ir aprobando cosas hasta que obtengamos bueno pues esa política óptima ¿de acuerdo? entonces hay que tener en cuenta que la dificultad para obtener un agente inteligente que sea capaz de aprender y además de hacer un bueno pues tener un desempeño bueno ¿de acuerdo? por lo menos si no en el mundo real en el problema que esté solucionando es que la dificultad para obtener eso es muchísimo mayor que en la planificación o la toma de decisiones ¿de acuerdo? como digo hasta ahora bueno pues lo que nos centramos mucho era en mejorar los algoritmos ahora lo que nos tenemos que centrar es en mejorar sobre todo cómo entrenar a nuestra gente ¿de acuerdo? porque a pesar de que este algoritmo a lo mejor una vez que ya tengamos toda la información pues nos puede llevar bueno pues con las técnicas que hemos visto anteriormente en los vídeos anteriores en cuanto a proceso de decisión de Markov por ejemplo nos puede llevar algún tiempo ese tiempo es insignificante comparado con el tiempo que nos va a llevar a entrenar a nuestra gente ¿de acuerdo? si veis por ahí vídeos vais a ver cómo básicamente hacer esos cálculos a lo mejor puede llevar unos segundos o unos minutos ¿de acuerdo? puede ser la diferencia entre bueno pues hacerlo de forma óptima o no en cambio entrenar pues puede llevar horas, días, semanas incluso meses ¿de acuerdo? entonces si hablamos de semanas o meses en comparación con unos minutos o segundos pues es insignificante está claro que cuanto mejor sea el algoritmo ¿de acuerdo? de desempeño es decir obtener la una vez que tenemos la información como bueno pues como hacemos en el proceso de decisión de Markov obtener la política óptima a partir de esos valores y Q valores bueno pues hay que tener en cuenta que cuanto mejor sea eso pues menos tiempo vamos a tardar también porque al final las simulaciones lo que se encargan es de ejecutar esos algoritmos una vez y otra vez y otra vez entonces cuanto mejor sea el algoritmo mejor a lo mejor lo diferencian de entrenamiento pues en vez de una semana tardamos tres días ¿de acuerdo? entonces eso es importante pero que la dificultad ahora básicamente va a estar en la fase de entrenamiento ¿de acuerdo? y que tenemos que tener en cuenta que la dificultad de generar este tipo de agentes es muchísimo mayor que lo que hemos visto hasta ahora en planificación o sea búsquedas todo lo que hemos visto de búsquedas y tomar decisiones como hemos visto en los procesos de decisión de Markov ¿de acuerdo? cuando empecéis a ver documentación sobre procesos de decisión de Markov bueno pues vais a ver que según va pasando de los procesos de decisión de Markov hacia el aprendizaje por refuerzo porque incluso hay mucha documentación en la que bueno pues prácticamente casi no hace diferencia entre uno y otro sino que habla directamente de aprendizaje por refuerzo y empieza a hablar de procesos de decisión de Markov y poco a poco va pasando hacia lo que sería el aprendizaje por refuerzo pues vais a ver que cada uno va a tomar dos enfoques diferentes en uno de ellos vale un tipo de enfoque son lo que se llamaríamos pues agentes de aprendizaje por refuerzo basado en modelos ¿de acuerdo? y otro sería lo que llamamos bueno pues agentes de aprendizaje por refuerzo libres de modelo ¿de acuerdo? este de aquí bueno pues es algo bastante intuitivo lo que hacemos es lo siguiente si no tenemos el modelo es decir no tenemos ni el modelo de transición ni tenemos las recompensas lo que vamos a hacer es aproximarlo mediante estadística es decir aplicar aquella que decíamos de las frecuencias relativas ¿de acuerdo? es decir ejecutábamos una y otra vez las acciones bueno pues nuestro agente ejecutaba una y otra vez una y otra vez otra y otra vez y al final obteníamos una serie de bueno pues de de recompensas ¿de acuerdo? y haciendo cálculos en cuanto a frecuencias relativas es decir cuantas veces hemos pasado por un cierto estado por ejemplo y que recompensas hemos obtenido en cada una de ellas en cada una de esas veces bueno pues haciendo ese tipo de cálculos se puede obtener la frecuencia relativa ¿de acuerdo? o sea si sabéis un poquito de probabilidad ya hemos visto muchos vídeos sobre probabilidad sabéis ya calcularla ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que intenta hacer? pues lo que intenta hacer es obtener esa información que no sabemos ¿vale? de los modelos de transición y de recompensa a partir de como digo de técnicas estadísticas ¿de acuerdo? de ejecutarlo un montón de veces muchísimas veces a lo mejor lo que haces es que creas procesos incluso en paralelo de tu problema y de tu agente los ejecutas una y otra vez a todos en paralelo obtienes una cantidad inmensa de información de cómo se van desempeñando cada uno de ellos y a partir de esa información haces una aproximación estadística ¿de acuerdo? eso no va a dar pues ya no va a poder permitir obtener lo que son una aproximación del modelo de transición y una aproximación del modelo de recompensa y aplicando las técnicas que hemos visto en los procesos de decisión de marco vamos a utilizar bueno lo vamos a utilizar para obtener los valores q valores y políticas tened en cuenta que en este caso nunca tendremos la seguridad absoluta de que sean correctos porque son aproximaciones ¿de acuerdo? como hemos dicho podemos obtener frecuencias relativas pero es aunque eso se aproxima bastante a lo que es la verdadera probabilidad la verdadera probabilidad no la vamos a poder obtener nunca ¿de acuerdo? entonces esa es una forma de enfocarlo una forma de enfocar el aprendizaje por refuerzo es como no sabemos esos modelos o a lo mejor sabemos uno y no sabemos el otro pues lo aproximamos mediante técnicas de estadística ¿vale? es muy típica la secuencia relativa otro enfoque que algunos otros documentos y vídeos lo veis en algunos vídeos y en otros documentos es olvidarse de esos modelos ¿de acuerdo? es decir bueno obtener esos modelos es muy complicado lleva mucho tiempo etcétera entonces vamos a olvidar un poco de eso y lo que vamos a hacer es que bueno pues no vamos a calcular esos modelos no vamos a hacer esas aproximaciones sino lo que vamos a hacer es a partir directamente de los ejemplos vamos a calcular los valores cubadores y políticas ¿de acuerdo? o sea aquí lo que hacemos es que lanzamos un montón de simulaciones para obtener esos modelos de transición y ese modelo bueno de funciones de recompensa y una vez que ya las tengamos aproximadas pues lanzamos lo que sabíamos en los modelos de decisión de Markov perdón en los procesos de decisión de Markov ¿de acuerdo? en cambio aquí lo que hacemos es que directamente a partir de los ejemplos es decir de esas ejecuciones no vamos a obtener no vamos a utilizar técnicas estadísticas y vamos a obtener esas frecuencias relativas sino que directamente vamos a utilizar los ejemplos para obtener pues valores o cubalores o incluso políticas de forma directa entonces estos son los dos enfoques que vais a ver ¿vale? pues antiguamente como siempre esto es más antiguo esto es más moderno por así decirlo entonces lo que vamos a hacer es que bueno esto no tiene más misterio como he dicho simplemente es aplicando técnicas estadísticas pues obtener esta información y luego utilizar lo que hemos visto ya en vídeos anteriores nos vamos a centrar dentro de lo que es el aprendizaje por refuerzo más en los modelos o sea perdón en los agentes libres de modelo ¿de acuerdo? en cuanto a agentes libres de modelo bueno pues tenemos tres grandes categorías ¿de acuerdo? primero estaría lo que se llama aprendizaje pasivo el aprendizaje pasivo es lo que por ponerse un ejemplo de la vida real es como cuando nosotros nos fijamos en los demás como hacen las cosas ¿de acuerdo? cuando alguien está haciendo algo o lo que sea que nos interesa saber o aprender lo que hacemos es fijarnos ¿vale? nosotros no tenemos capacidad para actuar simplemente podemos observar lo que está haciendo esa persona e intentar recordar o racionalizar porque lo está haciendo así ¿de acuerdo? nos quedamos un poco con los pasos ¿vale? es como cuando alguien nos enseña como funciona un programa ¿eh? y entonces esa persona se pone en nuestro ordenador y nos dice mira tienes que pulsar aquí hacer esto y lo otro ¿de acuerdo? eso sería un poco el símil con lo que es el aprendizaje pasivo es decir tenemos lo que se llama una política fija fija porque no se no se pueden cambiar las acciones porque las acciones no las ejecutamos nosotros sino que las está ejecutando por así decirlo otra persona ¿de acuerdo? aquí en vez de ser así lo que vamos a hacer es que vamos a fijar una política dentro de imaginar lo que era el proceso de decisión de Markov recordar aquellos ejemplos que estoy moviendo aquellas casillas en que el robot no se movía por una serie de casillas para obtener una recompensa y evitar el pozo de fuego aquel bueno pues es como si nosotros pusiéramos la política fija decíamos en este estado siempre para arriba en este estado siempre a la derecha ¿sí? y una vez que teníamos esa política fijada pues lo que vamos a hacer es ejecutarla ¿de acuerdo? no tenemos que andar pensando en la política sino básicamente lo que hacemos es que en base a esa política que ya está fijada lo que queremos obtener lo que queremos aprender es bueno pues pues esos valores cuvalores no política porque la política ya la tenemos fijada sino valores y cuvalores para de esa forma bueno pues aprender sobre el mundo sobre cómo funciona el mundo ¿de acuerdo? entonces se aprende a partir de lo observado pero no quiere decir que bueno pues que la gente no haga nada o sea la gente va a ejecutar la política que le esté que le estén diciendo ¿de acuerdo? pero no va a tener capacidad para decir bueno pues en vez de ir hacia arriba voy hacia la derecha voy a probar hacia la derecha no, en este caso no es así entonces es un sistema relativamente sencillo relativamente poco costoso ¿de acuerdo? pero tiene sus inconvenientes como ya podéis imaginar bueno pues el hecho de que te digan que tienes que hacer en cada momento pues puedes aprender ciertas cosas pero llegará un momento en el que tú ya una vez que tengas un buen conocimiento a lo mejor quieras empezar a probar ¿de acuerdo? entonces bueno pues es una primera aproximación para ver un poco cómo funciona el mundo y no es una mala opción cuando vosotros estáis diseñando pues un agente definir primero una política empezar a a que esa gente empiece a aprender ¿vale? que obtenga ya por lo menos una información y luego ya una vez que tenga esa información que ya la tenga más o menos claro pues dejáis que la gente empiece a aprobar acciones y entonces ahí pasamos de lo que es un aprendizaje pasivo a un aprendizaje activo en inglés se utiliza mucho la palabra Q-Learning ¿de acuerdo? Q es porque viene de que lo que se aprende básicamente casi todos los algoritmos que se que hay vamos los algoritmos óptimos que hay de aprendizaje activo son lo que intentan aprender son los valores Q ¿de acuerdo? recordad que tenemos dos tipos de valores los valores asociados a los estados ¿vale? y luego los valores asociados a cada par estado-acción y a esos valores se llamaban valores Q ¿de acuerdo? recordad de los procesos de decisión de Markov que estuvimos viéndolo entonces una vez que tú aprendes esos valores Q pues ya puedes obtener esa política óptima de ahí viene lo del aprendizaje de los valores Q ¿vale? Q-Learning ¿de acuerdo? entonces da igual que veáis aprendizaje activo que Q-Learning significa lo mismo incluso yo he visto por algún sitio aprendizaje Q y cosas así bueno son traducciones directas y no me gustan tanto me gusta más la palabra aprendizaje activo porque refleja más de lo que realmente se hace como digo lo que hace es calcular la política óptima ya probando acciones es decir imaginaos que ya nuestra gente ha obtenido cierta información a partir del aprendizaje pasivo pues ahora pasamos a que pueda probar acciones ¿vale? ahora ya dejamos de usar lo que es solamente explotación de la política que hasta ahora traíamos y empezamos a hacer exploración ¿de acuerdo? hay veces que obtendremos mejores resultados y entonces cambiaremos la política y hay veces que obtendremos peores resultados y lo que haremos será mantener es decir pues si obtenemos mejores resultados cambiamos la bolería ¿de acuerdo? bien ocurre como siempre pasa que hay veces que esto es muy costoso ¿de acuerdo? ya veremos en qué casos entonces hay veces que igual que pasaba en la red de Valles y Anas cuando teníamos inferencia exacta y inferencia aproximada igual que hemos visto también bueno pues que cuando teníamos los procesos de decisión de Markov calcular valores Q era complicado entonces en vez de hacer iteración de valores pues hacíamos iteración de políticas cosas así entonces ese tipo de mejoras aquí también se sostienen es decir podemos hacer aprendizaje activo aproximado que lo que nos va a permitir es acelerar mucho el proceso de aprendizaje ¿de acuerdo? perdiendo ciertas características porque ahora ya a lo mejor la política pues no podemos asegurar que sea la óptima pero por lo menos bueno pues vamos a tardar muchísimo menos ¿de acuerdo? entonces ¿cuándo se utiliza el aprendizaje activo aproximado? pues como pasa siempre cuando tenemos muchísimos estados o tenemos muchísimas acciones por cada estado y demás bueno pues no se puede aplicar estas técnicas de aprendizaje activo estas técnicas de Q-Learning sino que se usan otras técnicas estas técnicas se basan ya no en estados ¿vale? ya no nos basamos en estados sino que lo que hacemos es definir una serie de propiedades de características ¿vale? que se les voy a llamar invariantes ¿de acuerdo? ya veremos más adelante a qué se refiere esto pero básicamente son características y propiedades significativas del problema y que en vez de haber pues miles o millones o cientos de millones de estados pues a lo mejor tenemos 20 o 30 o 100 características lo que son mucho menor que el número de estados y a partir de estas características se puede hacer también aprendizaje ¿de acuerdo? aplicando técnicas muy parecidas a las que hemos visto en Q-Learning ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ver un poquito más en profundidad a modo introductorio cada uno de estos tipos de aprendizaje y ya más adelante lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un vídeo específico de aprendizaje pasivo otro vídeo de aprendizaje activo ¿vale? y por último un vídeo sobre aprendizaje activo aproximado como introducción al aprendizaje pasivo ya he comentado bastante bueno pues en la en la diapositiva anterior de qué consiste pero vamos a adentrarnos un poquito más en alguno de sus detalles más significativos ¿de acuerdo? como decía teníamos una política fija ¿de acuerdo? no cambia es decir las acciones están fijadas entonces el símil es como si nosotros observáramos a alguien realizar algo o aunque nosotros por ejemplo nos sentemos delante del computador y le digamos a la persona dime lo que tengo que hacer y entonces esa persona te va diciendo pues pincha aquí pulsa allí despliega esto pasa a la siguiente página etcétera entonces nosotros no tenemos control sobre las acciones sino que vamos ejecutando las que nos van diciendo y lo que vamos aprendiendo es porque con la experiencia de las acciones que vamos ejecutando que nos van diciendo que tenemos que ir ejecutando pues vamos aprendiendo ¿de acuerdo? es una de las formas que los seres humanos hemos tenido toda la vida para aprender bueno pues no hay que diseñarla y hay que empezar a utilizarla como digo se aprende a partir de las observaciones nosotros no tenemos control sobre las acciones pero sí sobre qué recompensas obtenemos al aplicar esas acciones ¿de acuerdo? y sobre bueno pues cómo deterministas son esas acciones es decir cuando nos dicen que hagamos cierta cosa y el 80% de las veces obtenemos el resultado que esperamos y el 20% no pues ya estamos obteniendo una información sobre el modelo de transiciones por ejemplo ¿de acuerdo? entonces aprendemos a partir de las observaciones hay que tener en cuenta que es mucho más rápido que el aprendizaje activo ¿de acuerdo? tanto el activo como el activo aproximado ¿de acuerdo? ¿por qué? porque nos olvidamos de obtener políticas nos olvidamos de tener que andar calculando acciones y demás simplemente ejecutamos lo que nos dicen y ya está obtenemos cierta información que puede tener mucho valor pero bueno pues son algoritmos que van a ser mucho más rápidos pero van a tener una serie de ventajas ¿de acuerdo? no vamos a entrar demasiado en ellas ahora porque lo veremos en el vídeo ya en detalle cuando veamos en el próximo vídeo el aprendizaje pasivo pero bueno pues tiene una serie de ventajas porque si no las tuviera pues entonces como siempre digo no habríamos inventado otras cosas ¿vale? hay que tener en cuenta que el aprendizaje activo lo que va a aprender perdón pasivo pasivo el aprendizaje pasivo lo que va a aprender son los valores de los estados no va a aprender los Q valores ¿de acuerdo? entonces esto hay que tenerlo también un poco claro porque lo que estamos obteniendo son valores de estados pero no estamos obteniendo los Q valores ¿vale? ¿por qué no obtenemos los Q valores? porque realmente nosotros como al tener la política fija no estamos probando el resto de acciones dentro de ese estado por así decirlo entonces tendríamos solamente un Q valor el de la acción que nosotros estamos ejecutando ¿de acuerdo? entonces ese Q valor en principio es el que se pasa al valor del estado recordad que nosotros calculábamos los Q valores de todas las acciones posibles y la mayor era la que le asignábamos al valor del estado en este caso como nada más que tenemos uno pues se le asignamos directamente entonces lo que estamos aprendiendo son valores de estados entonces si a nosotros nos interesa luego tener Q valores pues el aprendizaje pasivo no es nuestro tipo de aprendizaje que nos interese ¿de acuerdo? entonces aquí lo que estamos aprendiendo son valores de estados no estamos aprendiendo tampoco política porque la política está fijada ¿de acuerdo? entonces existen dos técnicas como siempre pasa esta es la más antigua y más y peor por así decirlo esta es la más nueva y mejor de hecho a partir de esta a partir de la diferencia temporal esta va a ser la base para el aprendizaje activo una vez que ya veamos la diferencia temporal pues lo que vamos a hacer va a ser una serie de cambios en él para bueno pues en esta técnica para luego aplicar lo que es el aprendizaje activo el Q learning ¿de acuerdo? entonces en el próximo vídeo como digo vamos a ver un poco más en profundidad lo que es el aprendizaje pasivo y vamos a ver en profundidad estas dos técnicas empezando con esta que es bastante sencilla lo veremos con un ejemplo como siempre y luego veremos la diferencia temporal aquí tendremos que entrar un poquito en matemáticas recordar lo que os dije al principio de estos vídeos aquí las matemáticas empiezan a tener una cierta importancia yo intentaré siempre dar algoritmos que sean los más sencillos intentaré explicar esas matemáticas con ejemplos y bueno pues no me adentraré demasiado todavía en algoritmos que tengan una carga alta de matemáticas de todas formas si habéis visto los vídeos de procesos de decisión de Markov como básicamente ya allí vimos mucho de lo que era bueno pues la base de todo esto que son las ecuaciones de Bellman y demás bueno pues básicamente va a ser ampliar un poquito esas ecuaciones de Bellman que si se entienden allí perfectamente aquí se van a entender bueno pues sin ningún problema ¿de acuerdo? como decíamos el siguiente tipo de aprendizaje es el aprendizaje activo también llamado Q learning cuando buscáis por ahí aprendizaje por refuerzo muchas veces directamente lo que os sacan es el Q learning os sacan las ecuaciones de Bellman con las modificaciones que hay que hacer en ellas metiendo la tasa de aprendizaje y demás y os dicen bueno esta es la ecuación que tenéis que dar o que tenéis que utilizar mejor dicho y a partir de ella pues calculáis así 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 y listo bueno eso está relativamente bien pero si queréis saber un poco de dónde viene todo eso y por qué se hace y demás bueno pues hasta ahora hemos estado viendo una serie de vídeos con los procesos de decisión de Markov vamos a ampliarlo con lo que hemos visto y con lo que veremos en la parte de aprendizaje pasivo y veréis que es bastante fácil ¿de acuerdo? o sea si vais poco a poco no va a ser demasiado complicado aquí ya en el aprendizaje activo como decía anteriormente bueno pues la política ya no está fijada y nuestro objetivo va a ser precisamente bueno pues calcular esa política la política óptima ¿de acuerdo? entonces para hacerlo ya tenemos que empezar a experimentar ¿vale? ya no vamos a hacer solamente lo que nos dicen sino vamos a empezar a probarnos otras cosas es decir este agente aprende probando acciones ¿de acuerdo? entonces aquí ya sí que vamos a tener aparte de los valores de los estados vamos a tener ya los Q valores y de hecho eso es lo que nos interesa aprender los Q valores ¿de acuerdo? la gran diferencia frente a los al aprendizaje por refuerzo basado en modelos ¿de acuerdo? es que aquí se obtienen los Q valores directamente a partir de las recompensas y de los ejemplos ¿de acuerdo? ya no se obtienen a partir de un modelo de transición sino que se van a obtener directamente directamente a partir de las recompensas ¿de acuerdo? que básicamente son las recompensas que vemos en los ejemplos ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que bueno esto es a modo introductorio luego lo veremos ya con más detenimiento pero la diferencia entre una diferencia entre el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo es que en el pasivo aprendemos solamente estados aquí lo que aprendemos ya son Q valores y esos Q valores nos van a permitir como siempre obtener los valores de los estados porque recordemos que el mayor de los Q valores dentro de ese estado era el valor del estado ¿de acuerdo? eso sí hay que tener en cuenta que es mucho más lenta que el aprendizaje por refuerzo pasivo ¿de acuerdo? porque aquí ya ahora tenemos que probar tenemos que probar y de hecho uno de los grandes problemas que tiene el aprendizaje activo es que si el mundo es muy grande y la cantidad de acciones que tenemos que hacer son muchas pues es bastante lento ¿vale? por eso se empezó a estudiar técnicas aproximadas ¿de acuerdo? que lo veremos a continuación de lo que es el aprendizaje activo una característica muy 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 importante del aprendizaje activo y por eso durante muchísimos años se le ha dado mucha importancia al Q learning ¿de acuerdo? es que se ha estudiado y se ha visto que este algoritmo funciona aunque la gente no actúe no actúe de forma óptima ¿vale? entonces esto es muy importante porque si nosotros tuviéramos que hacer que la gente actuara de forma óptima para poder obtener la política óptima pues entonces la cosa se complicaba bastante pero como se ha visto se ha estudiado que a pesar de que la gente bueno pues tú de forma errática incluso de forma no racional ¿de acuerdo? y no óptima pues eso le aporta información válida para ir poco a poco obteniendo lo que es la política óptima ¿de acuerdo? entonces esta propiedad es lo que le ha dado mucha importancia a este tipo de aprendizaje al Q-Learning ¿de acuerdo? entonces por eso se ha estudiado tantísimo y se ha utilizado tantísimo durante muchos años ¿cuál es la gran pega que tiene? pues como he dicho antes es que es muy lento porque requiere de mucha exploración y entonces bueno pues se necesita poner a la gente ejecutando una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez para que bueno pues a partir de toda esa información de toda esa experiencia pues obtenga bueno pues suficiente información como para empezar a trabajar de forma óptima pero si nos damos cuenta los seres humanos no 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 necesitamos eso es decir muchas veces a partir de unas pocas experiencias obtenemos una ya bueno pues una si no la política óptima si que obtenemos la secuencia de acciones muy cercana a la óptima ¿de acuerdo? entonces aquí había algo raro ¿vale? si veis por ahí ejemplos de vídeos y demás veréis que era un aprendizaje típico aprendizaje por refuerzo vídeos lo veis por ahí veis que a lo mejor son agentes bastante simples pero que requieren a veces de millones de iteraciones ¿de acuerdo? para poder empezar a trabajar de forma relativamente óptima entonces algo raro hay algo raro hay en este tipo de algoritmos y de hecho esa rareza por así decirlo es lo que se fue corrigiendo con lo que era el aprendizaje activo aproximado ¿de acuerdo? que vamos a ver justo a continuación bien ¿cuándo se utiliza aprendizaje activo aproximado? pues básicamente se utiliza cuando hay excesivos estados o acciones y no podemos utilizar el otro porque sería muy lento ¿de acuerdo? pero también como decía justo hace un momento porque se vio que había situaciones en las que era extraño que los seres humanos por ejemplo fuésemos capaces de a partir de unas pocas experiencias o de unos pocos ejemplos obtener ya lo que sea una política bastante buena si no la óptima bastante buena y en cambio eso no lo consigamos solamente con Q-Learning ¿de acuerdo? entonces se estudió variantes del Q-Learning hasta que se llegó pues a una bueno hay varios tipos ahora lo del tipo ha habido varios tipos pero bueno ya hoy en día yo lo que voy a hacer es explicaros el más utilizado hoy en día eso no quiere decir que a futuro aparezcan otras variantes pero por lo menos la más sencilla y la más utilizada entonces son una serie de variantes de Q-Learning que se ampliaran mediante una serie de heurísticas tener en cuenta que Q-Learning es como básicamente es como la búsqueda no informada lo que va haciendo es probando probando acciones ¿de acuerdo? nosotros estamos en un estado y probamos acciones y llegamos a otro estado y probamos acciones entonces básicamente haciendo un simil es como la búsqueda no informada entonces lo que se hizo fue dar el paso hacia la búsqueda informada hacia el uso de heurísticas ¿vale? para aplicar dentro de lo que era el aprendizaje por refuerzo activo y de esa forma llegar a una serie nueva de algoritmos pues ya mucho más guiados recordad además que había algoritmos como A-Estrella y algunas variantes y demás pues que ya eran mucho más guiados hacia su objetivo ¿de acuerdo? y no perdíamos tanto tiempo ni expandíamos tantísimos nodos ni probábamos tantísimas acciones inútiles ¿de acuerdo? entonces aquí se aplicaron técnicas parecidas y a ese conjunto de algoritmos se llamó aprendizaje activo aproximado ¿de acuerdo? una forma o sea decir ¿qué dos técnicas se utilizaron para pasar de Q-Learning hacia aprendizaje activo aproximado? bueno pues estas jurísticas básicamente lo que se basan es en obtener una serie de propiedades significativas ¿vale? de características significativas del programa que se llamaron invariantes ¿vale? de hecho lo que se pedía es que esas propiedades fuesen o sea que fuesen propias del problema y que no dependieran por así decirlo no fuesen cambiando a lo largo del tiempo del problema por así decirlo ya lo veremos más detenidamente ¿vale? y se le llamó invariantes por eso existen ciertos tipos de invariantes dentro de cada uno de los problemas ya veremos con ejemplos a qué nos referimos pero básicamente son eso son características propiedades del problema que no varían a lo largo del tiempo se mantienen a lo largo del tiempo y entonces estas heurísticas lo que hacían era mediante lo que se llaman unas funciones de evaluación obtenían esas propiedades ¿de acuerdo? y una vez que las teníamos pues en vez de utilizar estados lo que utilizábamos eran esas propiedades entonces en vez de tener a lo mejor millones de estados teníamos 20 o 30 propiedades que eran las más significativas las más importantes y a partir de ellas pues hacíamos algo muy parecido al Q-Learning ¿de acuerdo? ¿qué pasa? bueno pues no voy a entrar mucho más en este tema porque luego con ejemplos creo que se entiende bastante bien pero sí que tenéis que tener en cuenta que este tema de las propiedades y de esos variantes se va a utilizar no solamente aquí en el aprendizaje por refuerzo sino que va a ser algo que va a aparecer en muchos algoritmos a lo largo de bueno pues de todos estos vídeos que vamos a ver sobre el aprendizaje y de hecho otra de las cosas que se suele utilizar ¿vale? dentro de estas heurísticas es asociar a cada una de estas propiedades invariantes una serie de pesos para darle más importancia a unas propiedades que otras porque como digo se veía que dentro de esas propiedades que eran invariantes dentro de un problema había algunas que eran más importantes para solucionar el problema que teníamos que otras entonces esto del uso de propiedades invariantes y de pesos ¿vale? ya nos empezó a acercar mucho a otro tipo de algoritmos que también utiliza este tipo de cosas y ese tipo de algoritmos son precisamente las redes neuronales ¿de acuerdo? entonces curiosamente cuando se estudió se empezó a estudiar cómo mejorar el aprendizaje por refuerzo lo que se dieron cuenta es que con el tiempo lo que estaban haciendo era cada vez aproximándose más a las redes neuronales y ahí estaba la clave en cuanto a por qué los seres humanos éramos capaces de aprender con poquitos ejemplos estas técnicas de aprendizaje activo aproximado lo que hacen es que con pocos ejemplos son capaces de aprender mucho mejor que el aprendizaje activo que hemos visto en la pantalla anterior ¿de acuerdo? y de hecho hay gente que empezó a utilizar redes neuronales para calcular esos pesos pero daros cuenta que ya lo veremos más adelante simplemente lo digo a modo de ejemplo realmente la diferencia que hay entre el aprendizaje activo aproximado y las redes neuronales es solamente esto es decir las redes neuronales aparte de los pesos lo que va a hacer es calcular o obtener lo que son esas propiedades invariantes sin que nosotros nos tengamos que dar en el aprendizaje activo aproximado ¿vale? en el aprendizaje por refuerzo lo que hacemos es que nosotros le damos esas propiedades y el algoritmo una de las cosas que aprende son los pesos para poder de esa forma saber cómo tienen que aplicar esas propiedades para poder obtener bueno pues ir aprendiendo ¿de acuerdo? básicamente ir aprendiendo ¿qué pasa? que si nosotros en un momento no somos capaces de obtener esas propiedades esos invariantes ¿había alguna forma de obtenerlos de forma automática? bien pues la respuesta precisamente se llama redes neuronales las redes neuronales no solamente calculan esos pesos sino que además de alguna forma obtienen esas propiedades ¿cuál es la la gran desventaja por así decirlo de usar redes neuronales? pues que muchas veces no sabemos cuáles son esas propiedades es decir la red neuronal las calcula pero no nos dice cuáles son entonces bueno pues los últimos estudios que se están haciendo es intentar obtener precisamente cuáles son esas propiedades a partir de lo que tiene internamente la red neuronal ¿de acuerdo? entonces como digo tenéis que ver que el aprendizaje por refuerzo ya según se ha ido aplicando y según se ha ido ampliando nos ha ido acercando cada vez más hacia las redes neuronales entonces el siguiente paso al aprendizaje activo aproximado ya no sería seguir mejorando este Q-Learning con nuevas heurísticas sino básicamente lo que consiste es olvidarnos ya incluso del aprendizaje por refuerzo y no directamente a redes neuronales y de hecho hoy en día hay muchísimos investigadores que cuando hablan de aprendizaje por refuerzo lo que están haciendo son estudios en redes neuronales no directamente sobre esto ¿de acuerdo? entonces bueno esto es a modo de anécdota pero para que veáis como se van enlazando unos enfoques con otros ¿de acuerdo? y porque últimamente cada vez se está tomando más fuerza las redes neuronales y se están abandonando entre comillas bueno pues otras técnicas eso no quiere decir que para ciertos problemas que tengáis pues el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje de derecho activo aproximado sea muy bueno si tenéis muy claro cuáles son esas propiedades invariantes bueno pues utilizáis este tipo de algoritmos y os va a dar muy buenos resultados incluso mejores que el uso a veces de redes neuronales pero si no sabéis cuáles son las propiedades invariantes de un problema pues entonces es mejor utilizar redes neuronales ¿de acuerdo? entonces eso que lo tengáis claro para bueno pues muchas veces las dudas que os surjan de por qué utilizar un algoritmo cuándo utilizar un algoritmo y demás bueno pues esta es una de las razones ¿de acuerdo? a modo de resumen aquí tenéis un poco la familia completa de agentes bueno pues de aprendizaje por refuerzo con sus características más destacadas al principio hemos dicho que había modelos perdón agentes basados en modelos y agentes libres de modelo en cuanto a los agentes basados en modelos bueno pues si no conocíamos ninguna de las dos como hemos dicho pues va bueno así ¿no? agentes basados en modelos teníamos que calcular tanto lo que era el modelo de transición como el modelo de recompensa aquí bueno pues si supiéramos por ejemplo en este caso el modelo de transición pero no supiéramos el de recompensa se le llaman agentes basados en utilidad ¿de acuerdo? pero bueno que básicamente son casi signos unos de otros la única diferencia es si sabemos o no el modelo de transición ¿vale? entonces en este caso lo que hace ¿vale? son calcular mediante técnicas estadísticas en este caso el modelo de recompensa pero podría también calcular el modelo de transición y lo que hace luego es usar los procesos de decisión de Markov para bueno pues como hemos visto hasta ahora para bueno pues para hacer los mismos cálculos que vimos en su momento ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que eso era un tipo de modelos ¿vale? perdón eso era un tipo de agentes y ahora había otra serie de agentes que hemos dicho que eran bueno pues libres de modelo ¿no? entonces hemos visto los agentes pasivos y los agentes activos activos incluye también los agentes activos aproximados en los agentes pasivos hemos dicho que no se sabe ni el modelo de transición ni el de recompensa y lo que hace es calcular y usar valores de los estados ¿de acuerdo? los VDS ¿de acuerdo? los agentes activos por el contrario da igual que sean activos como tal o aproximados lo que no saben son ni bueno pues tampoco saben lo que es ni el modelo de transición ni el modelo de recompensa y lo que hace es calcular y usar Q valores de ahí viene lo de Q-Learning ¿de acuerdo? entonces bueno pues recordar que el valor asociado a un par estado de acción era el valor Q ¿vale? llamados valores Q tienen ese nombre a nivel histórico y bueno pues tenemos que calcularlo para luego obtener esa política ¿de acuerdo? por último deciros que aunque no lo vamos a ver mucho en profundidad pero las mismas técnicas que vimos para poder obtener mejoras en cuanto al cálculo de políticas activas bueno pues las mismas técnicas que vimos para pasando de iteración de valores a iteración de políticas en los procesos de decisión de Markov se pueden aplicar aquí también ¿de acuerdo? hay veces que no nos interesa calcular los valores como tal los valores Q sino bueno se nos interesa calcularlos pero lo que nos interesa realmente es tener una política ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que hace? bueno pues lo que hace es que hay una serie de agentes que tampoco saben ninguno de los dos datos es decir ni el modelo de transición ni el de recompensas pero que en vez de calcular y usar valores Q lo que hace es calcular y usar políticas directamente ¿de acuerdo? entonces como digo es lo mismo a lo que vimos en los procesos de decisión de Markov cuando en vez de utilizar iteración de valores utilizábamos iteración de políticas ¿de acuerdo? había una serie de mejoras y entonces eso también se puede aplicar aquí como son muy parecidas yo creo que no voy a dedicarle a esto simplemente si tenéis curiosidad pues veis un poco de documentación incluso vosotros mismos yo creo que aplicando lo mismo como que vimos en los vídeos de procesos de decisión de Markov vais a poder aplicarlo en el Q-Learning y vais a obtener los mismos resultados ¿de acuerdo? pero simplemente comentaros que a ese tipo de agentes se les llama agentes reflejos ¿de acuerdo? lo mismo un nombre histórico no sé exactamente de dónde viene pero se les llama así ¿vale? agentes reflejos son agentes basados en aprendizaje por refuerzo que bueno también son agentes activos pero bueno pues que lo que digo es que en vez de directamente calcular cubadores lo que hace es calcular políticas y basarse en eso en iteración de políticas ¿de acuerdo? entonces esto es un poco la familia completa de lo que es el aprendizaje por refuerzo quería hacer este vídeo precisamente pues para hablar un poco de todo esto que muchas veces pues no yo por lo menos todo esto recopilado y junto no lo he visto ni siquiera en inglés en ningún sitio ¿de acuerdo? y bueno pues a partir de todo lo que he investigado sobre aprendizaje por refuerzo lo he aglutirado todo por lo menos en este vídeo y a partir de ahora ya lo que vamos a ver es cada uno de ellos realmente como he dicho lo de las técnicas estadísticas no vamos a verlo porque ya hemos visto en probabilidad muchas de esas técnicas estadísticas para obtener frecuencias relativas entonces simplemente aplicar esas técnicas que hemos visto de muestreo y demás dentro de lo que sería el bueno pues estos problemas para obtener los modelos de transición y las recompensas y aplicar luego ya las técnicas del proceso de decisión de Markov sino que vamos a empezar ya como digo con una serie de vídeos pues para ver aprendizaje pasivo aprendizaje activo y aprendizaje activo aproximado y ya no no hay más allá porque ya como digo más allá lo que haría sería redes neuronales que lo veremos también en su día y esto como digo pues bueno pues agentes reflejos lo dejo ahí como idea podéis vosotros mismos investigar sobre ese tema y no voy a dedicar tampoco un vídeo a este tema porque no sería no hay mucha información o sea no habría que hablar mucho sobre ello y simplemente remitiros a los vídeos que vimos como digo de iteración de políticas dentro de los procesos de decisión de Markov porque las técnicas son muy parecidas ¿de acuerdo? bien pues esto es un poco la introducción que quería hacer sobre aprendizaje por refuerzo creo que es interesante tener una visión global de todo lo que es el aprendizaje por refuerzo hoy en día hoy en día ya de hecho se está utilizando ya la palabra aprendizaje por refuerzo para referirse a ciertos tipos de redes neuronales entonces bueno pues que lo sepáis ¿vale? pero que tradicionalmente pues se ha usado para bueno hasta hace 10 años como quien dice se usaba solamente para referirse sobre todo al algoritmo a un serie de algoritmos de Q-Learning ¿de acuerdo? a aprendizaje activo entonces bueno pues si buscáis información por ahí es muy fácil que os den pues básicamente el algoritmo más típico que hay de Q-Learning basados en una ampliación de las ecuaciones de Bermas se le mete una tasa de aprendizaje que se llama y bueno en base a eso pues hace una serie de cálculos y aplicando casi que lo que hemos visto en los procesos de decisión de Markov sostiene unos resultados el problema es que ese enfoque como he dicho a lo largo del vídeo bueno pues es un enfoque muy lento ¿de acuerdo? requiere de pocos estados y de pocas acciones entonces cuando os enfrentáis al mundo real eso no se va a cumplir y es más importante utilizar esos algoritmos de aprendizaje activo aproximado que sí que os va a ser bastante más útiles ¿de acuerdo? pero bueno por lo menos para ciertos problemas os puede venir bastante bien y como ampliación de los procesos de decisión de Markov además bueno pues son un tipo de problemas que si son sencillos pues los vais a poder utilizar para hacer vuestras pruebas en vuestros puestos de leyes y demás o en vuestras computadoras y bueno pues es interesante ¿de acuerdo? aprender porque si se tienen bastante claro luego hacer el paso precisamente a lo que es la parte de aprendizaje por refuerzo en redes neuronales pues se hace mucho más sencillo de comprender ¿de acuerdo? bueno pues como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis esa colaboración en algunos casos está siendo difundiendo el canal y la verdad es que os lo agradezco muchísimo a la gente que lo estéis haciendo si os ha gustado el vídeo ya sabéis le da ese me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal porque a pesar de que ahora ya estoy publicando solamente un vídeo a la semana bueno pues de esa forma os avisa de acuerdo de cuando he publicado el vídeo y aparte además posiblemente a lo mejor publica algún otro vídeo según el tiempo que tenga ya de un carácter más práctico mediante algunos programas en Python o algo y los iré publicando de acuerdo entonces de esa forma os avisa y por otro lado como siempre digo me ayuda mucho con las estadísticas y por último si tenéis cualquier duda cualquier comentario si me equivoco o algo que sea lo dejáis en los comentarios y yo os contesto en cuanto pueda porque la verdad es que últimamente estoy muy liado pero en cuanto pueda os contesto tengo que avisaros de que he visto que hay una serie de mensajes de acuerdo en el canal que por alguna razón YouTube pues no me ha avisado de acuerdo de que me han llegado esos mensajes entonces incluso hay mensajes de hace meses y los he descubierto hace poco y los intentaré ir contestando poco a poco de acuerdo pero yo pensaba que esos mensajes YouTube me iba a avisar y no me ha avisado y la verdad es que bueno pues los he descubierto hace poco así que pido perdón a las personas que bueno pues me mandaron ese mensaje y no los he contestado de acuerdo entonces bueno como digo a partir de ahora intentaré estar un poco más atento pero si veis que no os contesto en unos días es porque de verdad estoy súper liado y ya lo que es hacer los vídeos me está llevando bastante tiempo pero bueno la verdad que para mí es una satisfacción y estoy bastante contento con el canal así que lo seguiré haciendo de acuerdo y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto